Sí, señoras y señores, lo he hecho. Me he pillado el Lego más caro de Star Wars de toda la historia. Y estoy muy orgulloso de ello porque me encanta, me encanta Lego desde pequeño, Star Wars también desde pequeño, y Lego Star Wars para mí es como lo más, entre algunas pocas cosas, es como este típico concepto que aúna dos movidas, dos elementos, dos franquicias que me gustan mucho a lo mejor, pues, yo qué sé, Total War y Warhammer, Total War Warhammer, pues con esto me sucede exactamente lo mismo. Amo, pues, ese toque coleccionable, juguetón y al mismo tiempo mecánico, épico que tiene Lego, y luego con algo tan icónico como es el AT-AT, no me lo podía perder. Tengo, me he pillado, de hecho, el AT-AT de 2020, que es muy bueno en cuanto a diseño, el mejor que habían sacado hasta la fecha, pero este encima, como es mucho más grande, la escala es súper correcta, y las minifiguras es que empequeñecen ante semejante mamotreto. Pero esto no lo acabo de comprar, de hecho, lo he avisado desde mi Twitch y demás, que ya me había llegado, y en algún momento os he hecho algún pequeño sneak peek. Lo tengo justo atrás de mí, es lo que tengo en la esquina inferior. Ahí lo vais a ver, más o menos, y os lo voy a mostrar un poco mejor, ahora. Niños y niñas, chicos y chicas, pasen y vean. Este es el AT-AT de 2021 de Lego, edición coleccionista. La caja de Lego más grande que he visto nunca jamás. Se supone que montado llega a unos 80 centímetros, pesa realmente kilos, y aquí tenéis un poco la comparativa de cajas, si vemos también la AT-AT de 2020. Ambos me gustaría hacer unboxing, montarlos, y esto posiblemente empiece a hacerlo en Twitch y demás, y luego ya os lo suba a lo que viene siendo Battlefront SP, porque es de Lego Star Wars, tiene sentido. Fijaos con qué cantidad de minifiguras viene flipante. Son nueve, el otro ya tenía bastantes, pero este tiene todavía más, ¿vale? Flipante, auténticamente flipante. O sea, pedazo de caja, es como un sueño hecho realidad. Esta es la típica cosa que dices, no pienso dónde la voy a meter, porque si me lo pienso, luego pues no me lo voy a pillar preocupado por dónde voy a encajar todo esto, porque va a ser muy alto. O sea, 80 centímetros de bicho. Es que, Dios mío. Y es que me parecía también un poco locura. O sea, 800 euros en Lego también es una movida que hay que pensárselo, ¿eh? No es para todos los bolsillos. Y ante todo, también, bueno, hay que pensar una cosa, y es que es un producto de Star Wars, es un producto de Disney, y pues tiene ahí como ese canon que le meten, o ese como impuesto Disney, impuesto Star Wars, de como un 20%. Si este Lego fuera de cualquier otra cosa de Lego, posiblemente saliese más barato. Serían como 700 euros como poco, 600 euros, que igualmente ya sería, porque es un mamoteto, es enorme. No son tantas piezas como el halcón milenario, o sea, todavía el halcón milenario de esta misma edición vale lo mismo. Es también, pues, el Lego más caro de la historia, junto con este AT-AT, y tiene todavía un poco más de piezas. Pero a mí, personalmente, me gusta el AT-AT bastante más, que es flipante. Vamos a ver el otro lado. Vais a ver un poco el interior, porque esta Super Vivo es, pues, al final, un elemento militar del Imperio Galáctico. Fíjate, en esos interiores, qué lujo de detalles. Mola un montón, con espacio como para unas 40 minifiguras. Tienes dos motos ahí dentro. Puedes meter todavía más, ampliando con Battle Packs. Y luego, pues, ese detalle de tener también, pues, esa ficha, ¿no?, del transporte. All Terrain Armored Transport. Transporte blindado todo terreno del Imperio Galáctico. Un auténtico clásico. Esto que habéis visto es lo típico del ego que se revaloriza pasado unos años. Se acaba costando el doble o el triple. Así que dije, no voy a hacer el tonto, porque yo me veo, me conozco. Además, esto me encanta. No me había pillado ninguno de los anteriores AT-AT, pero me ha pillado, pues, ya un poco de adulto. Siendo realmente, en esencia, pues, un niño con dinero, ¿no? Dispuesto a disfrutar de las cosas que más nos gustan, ¿no? Porque al final, todavía, a ver, yo entiendo que en este ámbito, pues, todo el mundo diga, joder, yo también lo haría tal, pero por si acaso todavía alguien se lo piensa, ¿no? Madurar no implica dejar de hacer las cosas que nos gustan. Y más, sobre todo, cuando tienes todo este toque coleccionable detrás. O sea, es curioso, porque a lo mejor pensamos que Lego está hecho para niños nada más lejos de la realidad. Quizás quienes más compran son gente como nosotros, que sí hemos crecido con Lego, pero al final, bueno, pues no es hasta que tenemos cierta edad que nos entramos al hobby con todas estas barbaridades que un niño no se puede costear. Y fijaos qué regalito. De esto hablaremos en otro momento, en otra ocasión. Me gustaría hacer un vídeo sobre esto. Y es un regalo que venía con lo que viene siendo este AT-AT, que es el sable de luz de Luke Skywalker. Un detalle, pues, interesante para ampliar todavía esta conexión de Star Wars. Como también era un momento de Navidad, porque ha salido precisamente para Navidad este AT-AT de 2021, también me habían regalado como un Lego, aquí lo estáis viendo, de el patio de Santa Claus de delante con un elfo y un reno. Lo tenéis ahí puesto ya, dentro de mi decoración. Mi apartado, es una balda en concreto, es mi apartado de decoración navideña. Y pues, ardo en deseos de mostraros este AT-AT. Es bestial, me parece encantador. No sé cómo lo voy a hacer, porque es tan grande que si pongo la cámara aquí arriba, no hay espacio suficiente como para que la cámara pueda enfocar la caja y yo, al final, abrirla. Así que, quizás me tire al suelo. No sé si lo haré en directo, si lo haré grabando, pero lo tendréis. Esperadlo. Y nada más decir por aquí que tengáis unas felices fiestas y que os seguiré acompañando un año más en este 2022 desde Battlefront SP, mis demás canales en YouTube, y, por supuesto, desde Twitch. Un saludo. Nos vemos.